Hola compañeros, les mando un saludo, hoy tenemos una de 2011, es una Chevy Silverado, un motor 5.3 y la queja es esta, no marca ahí la presión de aceite y tiene la luz prendida del check engine, así que prendamos el auto y veamos ahí no marca el aceite, está prácticamente en cero ok, entonces pues vamos a revisar primero que nada códigos en memoria de la PCM nos vamos a enfocar simplemente en el problema de presión de aceite en el motor entonces pues vamos a verificar códigos ya que tenemos la luz del check engine prendido este diagnóstico lo estamos haciendo desde cero para los que no saben pues a veces yo les doy una revisión previa y pues ya en base a eso yo les traigo la información en este caso pues estamos partiendo de cero, vamos a verificar y vamos a ver que vamos a hacer entonces tiene este código el P0523 y ahí está la descripción del código engine oil pressure sensor circuit high voltage déjenme apagar el carro para que no caliente en caso dado que vayamos a trabajar en el motor entonces usualmente compañeros cuando yo veo estos códigos de circuito alto voltaje o bajo voltaje me indica que hay un problema en el sensor o sea ya el performance del sensor está fallando, ya no está haciendo su trabajo entonces pues saben que a veces la experiencia pues nos ayuda a entender a entender mejor la descripción de los códigos bien podemos seguir este la carta de diagnóstico en algunos videos yo he hecho eso enseñarles pues el proceso para para llegar al problema en cierto código pues en este caso no creo que necesitemos eso la ficha técnica así que pues nada más vamos a enfocarnos a lo que es el sensor de presión presión de aceite quizás esté bajo de bajo de nivel de aceite el sensor esté malo como se dice esto pérdida de presión de aceite en estos motores este 5.3 es bien delicado en ese aspecto porque el código no nos no nos menciona algo como pérdida de presión en sí si hubiera pérdida de presión nos mandara un mensaje en esta clase de auto que apagáramos el auto o que hubiera pérdida de poder entonces no es este el caso no hay presión desde luego se nota aquí pues en el tablero y en el código verdad pero si no hubiera presión el auto como les digo este chevy nos manda el mensaje que apaguemos el auto cuando no hay presión entonces el código nos indica que hay un alto voltaje que está leyendo ese sensor lo primero que voy a hacer voy a meterme a los datos en vivo voy a encender de nuevo el auto y les voy a enseñar en un momento nos vamos a computadora de motor datos en vivo y seleccionamos motor y aquí en la lista pues voy a buscar algo que me diga algo referente a presión de aceite o voltaje de en el sensor de presión de aceite tal vez alimentaciones aquí tenemos estos por ejemplo aquí el nivel de aceite que es un switch si está equipado está ok y aquí tenemos el presión de el sensor de presión de aceite perdón y aquí tenemos los valores en psi entonces seleccionamos esos dos ya no hay más nada más referente a presión de aceite solo eso pero miren aquí yo inmediatamente me doy cuenta de algo observen esto me dice que el valor está en 130 psi eso para mí inmediatamente es algo inusual no es correcto no puede tener este motor 130 libras de presión y estando apagado con el switch abierto así que lo voy a encender y vamos a ver si cambian estos valores vamos a ver demos la marcha ahí está encendido la presión permanece en cero pero no hay ningún mensaje no hay ningún mensaje y ahorita que traía el carro de de otro lugar este pues no no hay ningún mensaje el auto corre bien no se escucha nada en el motor al propósito pues también le revisé el aceite cuando me subí al auto para traerlo acá al taller el nivel de aceite está muy bien pero miren eso se ha quedado igual si ven entonces para mí ese es un indicativo que que el sensor está dañado está a corto a voltaje vamos a ver las señales de este sensor muchas señales de estos sensores son alimentados por 5 voltios y una referencia de computador en este en este auto no todos son iguales entonces pues vamos a verificar eso voy a enseñarles ahí voy a entrar entonces a Prodemand para verificar el conector quería mencionarles quiero hacer paréntesis en estos autos son cuando veamos estas luces de mensajes de presión de aceite incluso allá cuando la aguja roja baje a menos menos de 40 y permanezca como a la mitad ahí o baje casi a cero ahí si ya hay un problema entonces incluso aquí la computadora nos va a mandar el mensaje que apaguemos el auto o que no pierde de poder o pues que no hay suficiente presión entonces quiero comentarles que a mí me ha pasado mucho en estos autos estos Chevrolet estas trocas este Silverado fallan mucho de una pieza que va abajo del múltiple de admisión que es es como un divisor de aceite y algunos estos motores que funcionan en por ejemplo esta troca de 8 cilindros no y se desactivan 2 cilindros para trabajar en 6 cuando pues se requiere ahorro de combustible o si se necesita más poder pues trabaja en 8 cilindros entonces a veces se se pierde presión desde desde esa parte mecánica no mecánica pues simplemente es un unos pasajes de aceite para ayudar a lubricar el sistema entonces eso se bloquean incluso por un mal mantenimiento cuando no se le hace el cambio de aceite a tiempo pues también nos va a generar incluso varios problemas no va a haber presión de aceite nos va se nos va a presentar esos mensajes aquí en el tablero algunas veces pues si es problema de presión de bomba de aceite me ha tocado cambiar las bombas de presión de aceite en estas trocas y es bastante trabajo pero igual este en este en este caso pues no es no es no es este el problema no es este el caso así que pues lo que vamos a verificar a primera instancia es verificar el el diagrama vamos a ver bueno entramos aquí al navegador ahí está estamos usando problema problema amigos así que pues es una suscripción que hay que pagar vamos a seleccionar especificación quizás vamos a ver que dice ahí vaya se me fue el internet déjenme verificar esto bien pues aquí tengo el conector es un conector de tres pines uno dos y tres veamos aquí cuáles son y aquí están así que el pin uno que es el cable blanco como con café esa es la señal del sensor de presión el dos cinco voltios de referencia que vienen de la computadora cuando vemos referencia vienen de la computadora el tres también low reference que significa tierra y computadora entonces déjenme anotar esto para ir a revisar entonces el conector allá enfrente bien estamos aquí enfrente vamos a usar en esta ocasión simplemente un multímetro puedes usar cualquier multímetro o tu probador de circuitos en esta ocasión vamos a hacerlo de esta manera miren acá les voy a enseñar algo este sensor va hasta la parte de atrás del motor ahí ya está así que yo lo que hago es cortar este pedazo es como un protector que lleva atrás en algunos casos me toca que hacer esto para tener un poco de espacio y no creo que la pueda sacar este completa esa tapa que va en la parte de atrás así que yo le lo rebano así y le saco ese pedazo entonces pues allá está el sensor a ver si lo alcanzan a ver ahí está ese conector negro con azul se ven así que está hasta atrás ahí necesitamos un socket bastante grande para poder sacarlo bueno entonces lo primero que vamos a hacer es revisar las alimentaciones y fíjense que lo que yo sospecho en base al código es que el sensor se ha quedado a corto a positivo o ya sea que tenga un problema en el arnés puede ser es el caso o o que esté a corto a 5 voltios una de dos o el sensor que esté en corto por dentro y pues esté generando esa señal de pues alta y ahí nos está generando pues según el escáner los datos en vivo pues una presión demasiado elevada así que pues vamos a hacer eso primero vamos a conectarnos a lo que vamos a hacer vamos a conectar este cable a negativo de batería y con este vamos a tomar la lectura yo uso estos cables largos miren porque sea lo que esté probando pues tengo bastante bastante pues el cable largo para desplazarme bueno aquí lo anoté así que vamos a abrir el switch y lo primero que voy a revisar va a ser el pin 1 que es la señal este tiene que estar casi a 0 voltios el motor apagado y switch abierto y ya luego pues vamos a revisar el pin 2 que es 5 voltios y el pin 3 que es una referencia de tierra a la computadora así que nos conectamos al pin 1 ahí está conectado entonces el pin 1 que es la señal lo vamos a conectar aquí y ya tengo pues prendido aquí el multímetro verifiquemos esto y miren está a 4.6 voltios cuando no tiene que estar así esta prueba la podemos hacer también para ver si sube de voltaje el sensor cuando prendamos el auto y lo aceleremos y dejemos el pedal y volvamos a acelerar pues aquí va a variar ese voltaje bueno ahora lo que voy a hacer es desconectar entonces el conector para verificar que que se vaya la señal en ese pin 1 si se va la señal pues entonces vamos a descubrir que que el cable no está en corto si está en corto van a permanecer va a permanecer ese voltaje si si el pin 1 está en corto va a permanecer en voltaje entonces este vamos a desconectarlo ok ya tengo flojo el conector así que lo voy a desconectar y miremos aquí entonces el número está desconectado se ha ido la lectura conecto y vuelve ok déjenme desconectarlo por completo y ahí se va entonces el voltaje lo que nos indica que que pues que ese conector o ese pin número 1 no está en corto con el arnés o con la cablería igual podemos tomar esa lectura desde ahí hasta la computadora si queremos hacerlo pues eso ya depende de nuestro nivel no en mi caso pues aquí yo me doy cuenta que no está en corto ok entonces verificamos los otros dos cables por último pin número 2 5 voltios ahí está en el pin número 2 del conector y veamos ahí 5 voltios ahí está 5 voltios ok está bien verificamos ahora el otro pin número 3 referencia de computadora que es tierra ahí está y veamos ahí 0.02 voltios lo que significa que está bien si hay referencia de la computadora también podemos hacer esa prueba incluso una prueba de resistencia de cable a cable de esta punta a la computadora si tuviéramos un problema de pues cualquiera de los 3 pines o sea porque esos esos 3 2 la alimentación vienen de la computadora 5 voltios y referencia de tierra y la señal también entonces cualquier problema que tengamos con ese conector tendríamos que hacer una prueba de resistencia en cualquiera de esos 3 cables en este caso pues está bien en este caso no les recomiendo que hagan pruebas o que tomen una tierra de computadora como prueba eso jamás lo hagan verifiquemos que es lo que sucede cuando cerramos el switch miren como aquí se va a ir a 0 voltios vamos a ver eso cerramos switch vamos a ver allá y miren se va a 0 voltios y de repente por ahí cambia un poquito ok pues entonces el conector está bien no está corto ninguno de sus cables para estar seguro pues hay que hacer eso que ya les comenté en este caso pues el problema es el sensor de presión que se ha quedado en corto y nos manda una señal a la computadora donde la computadora dice ah no pues aquí hay suficiente presión recuerdan cuánto era el valor pasaba más de 100 PSI entonces pues voy a ordenar el sensor y vamos a verificar de último aquí lo tenemos 70 dólares directo de Chevrolet así que pues vamos a instalarlo y vamos a ver entonces las lecturas finales por si acaso pues es un saque 27 milímetros para quitar y poner el sensor bien ya instalamos el nuevo ya estoy conectado de nuevo al conector de la señal o al pin de la señal tenemos aquí el viejo vamos para allá adentro ya lo traje para acá adentro aquí está el multímetro así que vamos a abrir el switch ahí está abierto el switch nos conectamos a la máquina primero los datos en vivo de nuevo bien pues miren inmediatamente tenemos aquí lectura 1.7 PSI este reloj lo hubiera puesto desde un principio se acuerdan que estaba en 120 y algo hasta acá casi hasta el punto rojo ok entonces pues ya está abierto el switch vamos a prender el multímetro y le vamos a poner en el rango más bajo ahí ok está a punto 5 si cerramos el switch se pone a 0 voltios lo voy a cerrar esperamos un momento y ahí está se puso a 0 voltios ok abrimos el switch de nuevo y ya está leyendo el sensor entonces vamos a arrancar el auto y verifiquemos en los dos lados en el escáner datos en vivo y en el multímetro está encendido y veamos cómo está cambiando el número está 1.6 voltios y como podemos ver allá al fondo ya está marcando la presión de aceite miren está como a 35 calculado verifiquemos en el escáner a ver si es cierto se me ha desconectado vaya voy a volverme a conectar verificamos eso rápidamente aquí está seleccionamos y ahí está vamos a ver si es cierto 35 pieza y de presión ya está trabajando me parece que dejé algo desconectado allá enfrente está temblando un poco el motor perdón y pues la luz del check engine todavía está prendida vamos a borrar códigos y vean aquí miren el multímetro miren allá entonces la presión en el tablero ya está trabajando bien voy a acelerar un poco para verificar esto miren cómo aumenta 2.000 revoluciones 3.000 casi a 2 voltios se va ahí está lo dejo en marcha mínima y baja a 1.6 1.5 1.6 ahí está entonces ya tenemos ahí presión acelero de nuevo aquí 45 de presión y allá también ok amigos pues ya está vamos a borrar códigos y espero te haya gustado este vídeo nos vemos en uno próximo